Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo El mejor amigo en el que puedo yo confiar Estuve enfermo y me viniste a ver Tuve hambre, me diste de comer Tuve sed, me diste de beber Nadie como tú Me diste un nuevo amanecer Me diste el abrazo que necesité Me diste abrigo, amor y fe Nadie como tú Gracias a ti eres la fuente del amor Gracias a ti eres consuelo en mi aflicción Gracias a ti eres mi amparo y fortaleza Gracias a ti eres mi amparo y fortaleza Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Y eres mi vida de goz Y felicidad Estuve enfermo y me viniste a ver Tuve hambre, me diste de comer Tuve sed, me diste de beber Nadie como tú Nadie, nadie Me diste de comer Me diste un nuevo amanecer Me diste el abrazo que necesité Me diste abrigo, amor y fe Nadie como tú Gracias a ti eres la fuente del amor Gracias a ti eres consuelo en mi aflicción Gracias a ti eres mi amparo y fortaleza Gracias a ti vivo en Jesús Porque en ti, en ti lo tengo todo Gracias a ti eres mi amparo y fortaleza Gracias a ti, es la fuente del amor Gracias a ti, eres consuelo en mi aflicción Gracias a ti, eres mi amparo y fortaleza Gracias a ti, Jesús, porque en ti, en ti lo tengo todo Todo, todo, todo En ti lo tengo todo En ti lo tengo todo Gracias a ti, eres la fuente del amor Dar gracias, es cuestión de educación Ser agradecidos, depende de la relación que tengamos con estos padres Hay gente que sabe dar gracias, pero no son gente agradecida Agradecido a Dios por darnos a su Hijo que vino a salvarnos